Orlando Salón and Spa Orlando Salón and Spa está en el 3470 del Noruesi 82 Avenida aquí en Miami no invente nada cuando se trata de su belleza, de la estética, de su cuerpo, de su cara, de su pelo Orlando Salón and Spa y recuerde que tenemos la oferta de el corte de verano para que no pase calor para que evite el calor y después se luce esta cabellera que yo tengo ¿Cuál es el mejor restaurante chino de Florida? Canlón, ¿verdad? ya lo saben entonces llame para su pedido por el 305-477-8188 o visítenos que ahí sí de verdad va a disfrutar no solo la excelente comida sino una atención que le va a hacer sentir que está usted de verdad en China de verdad la excelencia el saber tratarle es una maravilla en el 8726 del Noruesi 25 calle en Miami ahí está Canlón ¿cuándo viene Canlón? ¿cuándo era que venía? la semana que viene me voy a despedir porque tenemos un regalo musical que le hacen nuestras invitadas pero antes yo quiero recordarles que No Soy Loca, Soy Bipolar continúa en el Paseo Wynwood en el 3000 de North Miami Avenue así que la tienen que ir a ver y hagan la combinación para que vean este viernes y sábado rojo que son las dos últimas funciones se quedan a la Bipolar y se quedan para Sótame porque no van a olvidar esta recomendación me la van a agradecer Lena Burke está presentándose este sábado en Hoy Como Ayer el club de la pequeña Habana junto con mi madre va a ser se llama Entre Dos entre Dos así que la vamos a estar Lena y Malena las dos en Hoy Como Ayer qué maravilla y además lo más importante es que Malena está trabajando en Visa para un sueño y yo estoy ahí con él sí señor 12 de Julio Ibi, 12 de Julio 12 de Julio en Huataca qué maravilla Coral Gable gracias amigos muchísimas gracias por habernos permitido hacerlos felices durante este rato Julio que vos me los pides muchísimo y ya regresamos pero mañana a las 11 de la noche aunque tú me has dejado en el abandono aunque ya has muerto todas mis ilusiones en vez de maldecirte con gusto encono en mis sueños te colmo en mis sueños te colmo de bendiciones sufro la inmensa pena de tu extravío siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir aunque me cueste morir que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir contigo me voy mi santo aunque me cueste morir que tú me quieres dejar que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir y yo no quiero sufrir y yo no quiero sufrir orlando no contigo me voy orlando aunque me cueste morir a nombre de Tianlong el mejor restaurante chino de florida en el 8726 northwest 25 calle en Doral Car Mix en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía España en Panamá para un diagnóstico acertado y honesto de tu vehículo America Cell con los mejores precios en accesorios para tu teléfono 4297 del northwest 107 avenida en Doral Sumicel Outlet dentro de Don Pan en Doral con los mejores precios en teléfonos desbloqueados Botero Dental Centers ubicado en Coral Gables Hialeah West Kendall Country Walk Homestead y Weston llámanos al 305-258-9838 Pistolín para limpieza total Pistolín que hace feliz a tu nariz Italy Blue Auto Sales para que compres tu carro desde Venezuela y por Whatsapp